Este 27 de febrero se cumplieron 44 años de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática por parte del único y legítimo representante del pueblo saharaui, el Frente Polisario. En esta ocasión, la celebración se llevó a cabo en los campamentos de Esmara. Por su parte, en Panamá, la representación diplomática a cargo de su señoría Omar Asen Asrayen, encargado de negocios, envió un caluroso saludo al pueblo y gobierno panameño de parte de la República Árabe Saharaui Democrática. Para darle las gracias a esa radio nacional, a esa radio que siempre nos ha abierto las puertas y para cerrar nuestra entrevista hoy, dar nuestro saludo a todo el pueblo panameño, decirle en el nombre de la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática, en el nombre del pueblo saharaui, en el nombre del gobierno saharaui, damos un saludo cordial a todo el pueblo panameño, damos un saludo fraternal a su gobierno, a su presidente, a su asamblea nacional, decirle que hoy cumplimos 44 años de la República Democrática, ejemplo de dignidad, de resistencia en África. Desde aquí, un caluroso saludo y desearle los mejores éxitos y nos vemos en la próxima grabación. Gracias. 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 Gracias.